El gimnasio multidisciplinario de la UAD Campus Victoria fue el escenario para la inauguración de la Expo Orienta 2019, evento dirigido a cientos de estudiantes de educación media superior en el estado que buscan opciones para continuar con su formación profesional universitaria. La Expo Orienta, organizada por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se enfoca en la difusión de los programas de licenciatura y carreras técnicas, así como en dar a conocer a los jóvenes interesados los diferentes servicios educativos que ofrece en sus unidades académicas y facultades. El evento se desarrolló del 26 al 28 de marzo y fue inaugurado por el rector José Andrés Suárez Fernández, quien invitó a los asistentes a recorrer la Expo para conocer lo que ofrece la UAD, recibir orientación y toda la información en apoyo a su decisión para elegir una carrera profesional. Estoy seguro que es un momento muy grato para ustedes determinar su preparatoria, determinar su preparación para ingresar a la universidad, pero es un momento muy difícil para tomar la decisión de qué carrera iniciar, qué carrera estudiar, qué programa académico que me dé una carrera de vida que me quiera empezar a estudiar. Por eso es importante estos eventos, que como se comentaba, empezamos aquí en Victoria, pero todo el Estado ha subierto para atender las demandas objetivas de los jóvenes preparatorianos. Destacó que la UAD ofrece 101 programas formativos, atendiendo básicamente las necesidades de educación superior y subrayó la importancia de realizar la Expo Orienta con la finalidad de apoyar a los jóvenes en el momento que van a tomar la decisión de estudiar una carrera. En esta exposición se contó con la asistencia de estudiantes de escuelas de nivel medio superior de Ciudad Victoria y municipios como Güemes, Yera, Villa de Casas, Tula, Hidalgo y Vallehermoso.